La ampliación del aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos permanece paralizada, así lo comprobó Hoy Noticias. Tras recorrer por varios minutos la zona aledaña al Cerro La Virgen, en el distrito de Huanchaco, los trabajos se detuvieron la semana pasada y hasta ahora no hay una explicación de lo que ha ocurrido. Sí, aproximadamente hace una semana que los señores ya se han retirado, pero se han retirado a raíz de la renuncia de la jefe nacional de Ocitrán, que ha renunciado por un tema del aeropuerto de Chincheros y suponemos que algo tiene que ver. Entonces ahora, porque resulta una cosa contraproducente que el pueblo trujillano tiene que entender que esta ampliación no es técnicamente posible. El dirigente vecinal insiste en denunciar que la ampliación del aeropuerto es una obra sobrevalorada y toma como referencia el aeropuerto de Chincheros, que iba a costar 264 millones de dólares, mientras que solo la ampliación del aeropuerto de Huanchaco costará más de 200 millones de dólares. Es que no se hace un aeropuerto nuevo, que ya tienen 500 hectáreas reservadas, ¿por qué? Porque tendrían que participar de una licitación internacional, pero si hacen solamente la ampliación sería por adjudicación directa y lo haría la misma concesionaria. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones aún no ha comunicado sobre la situación de las obras que se venían realizando en este aeropuerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!